Solo que eran los sueños Del sentimiento No puedo llorar Más lágrimas Del corazón Entre dos tierras Voy a llorar Entre dos montañas Me voy a gritar Noche en blanco La luna negra Se despedir De nuestro amor Entre dos tierras Voy a llorar Entre dos montañas Me voy a gritar Entre dos tierras Voy a llorar Voy a llorar Entre dos montañas Me voy a gritar ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Solo quedan los sueños Del sentimiento No puedo llorar Más lágrimas Del corazón ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¡Wow! Hoy Fuck yo Reddick Oh no Solo quedan los sueños del sentimiento No puedo llorar mas lacrimas del corazón Como está Ooooooooooooh Sous les pontes de Paris Y'avait des filles jolies J'aimerais tant les séduire Mais elles préfèrent mou Ooooooooh Comme moustail Ooooooooow J'irai une voix sur le rebord du mont Voici la terre est plate Tout si la terre est grosse Yo voy a dormir en los bosques, si el taureau está muerto o si va... No! ¿Cómo estaría? OOOOOO! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!